Música Que nos parece buena persona para ser senador, es muy guapo, va a ser buen trabajo de senador. ¡Aquí está listo! ¡Las mujeres de Bogotá! ¡Estamos conmigo! Yo ya he estado parte de la lluvia, pero estamos aquí todos. Y yo vengo aquí a pedirles que nos ayuden a que el PRI gane contundentemente el estado de Chiapas y reprendemos que somos la primera fuerza con contundencia en el municipio de Bogotá. Todos queremos aquí tener una mejor calidad de vida, que los jóvenes tengan empleo, que tengamos un campo productivo, que le permita a la gente del campo tener ingresos. Que tengamos mejores carreteras, autopistas, caminos, que tengamos instalación de empresas, que tengamos apoyo para las mujeres. Y nosotros venimos a comprometer trabajo y a decirles que el PRI va a transformar el rostro de México. No nos dejen solos, por favor. Necesitamos a ustedes. ¿Nos van a apoyar? ¡Sí! ¡Sí! Yo los escucho prometido. ¿Nos van a apoyar? ¡Sí! ¡Sí! Pantlen a la mano que vamos a ganar el crimen de Júpiter! ¡Sí! 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 ¡No hay braços! ¡Nos van a pedir desplazadoras! ¡Sí! 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 ¡Gracias!